Para hacer una caracterización de los medios de comunicación o en mi caso la td novela tenemos que echar un ojo a sus antecesoras el teatro la novela literaria romántica fotonovelas y radionovelas y como éstas van dirigidas a las masas un público considerado de antemano de poca formación intelectual razón por la que en la presente cápsula trabajaremos con la historia cultural o nueva historia cultural la cual será abordada mediante las lecturas de martín f río saloma y de peter burke donde éste aborda a roger chartier cuando nos habla de la representación cultural la memoria colectiva se convirtió en un discurso historiográfico la escuela de las mentalidades se abrió a mediados de los años de 1980 desarrollando la corriente historiográfica de historia cultural integrando elementos sociológicos y lingüísticos su único fin era comprender las realidades históricas dicha corriente de investigación se consolidó a principios de los 90 conjugándose con el post estructuralismo la antropología y la post modernidad la historia cultural y nueva historia cultural una parte de la historia social del conocimiento se centra en los libros de consulta que florecen en la modernidad antes de despegar el siglo 18 y el mismo no se retiene a la hora de contar el papel multiplicador que hasta sus títulos expresaban catálogo corpus o directorio sí pero también castillo teatro árbol bosque jardín espejo tesoro mina de oro itinerario llave o médula pero esto más que una mentalidad era la idea de un imaginario colectivo el cual permitía estudiar y comprender mejor un sujeto real como inmaterial es patente la existencia de un proceso de renovación de los estudios históricos ofreciendo respuestas pertinentes a las nuevas inquietudes del mundo estos procesos fueron el giro lingüístico y el giro cultural mientras que el giro lingüístico no pudo convencer a los historiadores debido a que aún estaba latente la idea de que la historia debía explicar un hecho más que contarlo en los años 60 surgió en inglaterra un proyecto colectivo culture studies donde varios críticos literarios entre los que se encuentran raymond williams y steward halt estudian la cultura popular contemporánea los culture studies tuvo mucho éxito en inglaterra por lo que fue imitada en otros países como australia e italia pero fue abordada desde otra perspectiva como estudios culturales sin la historia o con historia pero sólo del siglo 19 y estudios culturales sin cultura alta la historia cultural o nueva historia cultural se desarrolla en las academias de habla inglesa a partir de la década de 1970 al considerar que la cultura desempeña un rol decisivo en el desarrollo de todos los procesos sociales sus principales benefactores fueron historiadores europeos como brown d'arton nora chartier entre otros quienes rompieron con los rígidos esquemas del materialismo histórico plantean la idea de que una sociedad estaba conformada por distintos grupos que son capaces de crear y recrear sentidos propios a partir de una realidad determinada y de dotar de significados particulares a los objetos y a los discursos particularmente a aquellos de naturaleza histórica procede conjugando el análisis de discurso con la importancia de la narrativa las relaciones entre las representaciones culturales y las prácticas sociales de determinados grupos sociales analiza los productos culturales y su relación con determinadas prácticas sociales considera a las sociedades humanas como conjuntos que engloban a diferentes grupos con sus propias representaciones del mundo se conjugaron herramientas como el análisis del discurso y a la forma narrativa se le otorgó una importancia dentro del estudio de las relaciones entre las representaciones culturales y las prácticas sociales de una sociedad determinada la historia cultural cuenta con la facilidad con que las historiadores elaboran su discurso cultural mientras que los primeros historiadores culturales vieron un reflejo de la sociedad los contemporáneos confían más en la autonomía y en la influencia de la cultura perciben su estructura económica y social como algo suave fluido y flexible norbert elías rescata ideas que en su momento no tuvieron gran influencia como es la de articular en el término cultura dos significados el que tiene que ver con el juicio estético o intelectual y otras que tienen que ver con prácticas ordinarias que tejen la trama de las relaciones cotidianas y ponen en evidencia el modo en que un grupo vive y reflexiona su relación con su mundo y con el pasado peterburg en la historia cultural y sus vecinos menciona que ésta se originó como el estudio del espíritu Heinz Getschitz en alemán moviéndose hacia el estudio de la cultura material una parte muy significativa en la historia de la vida cotidiana roger chartier propone una especificación al hablar de una historia cultural de la sociedad en el mundo como representación señala que las representaciones prácticas y aprobaciones como los modelos de comprensión de la historia cultural francesa provocaron un desplazamiento que obedece a que lo importante ya no son las divisiones sociales que provocan diferentes prácticas culturales y que van gestando los conceptos de cultura popular diferenciada de una cultura de élite sino que lo importante son los diferentes usos y aprobaciones que de un mismo material hacen los diferentes grupos chartier señala que la historia cultural regresa sobre la social ya que fija su atención sobre las estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que construyen para cada clase grupo o medio un ser percibido constitutivo de su identidad según el mismo burck el método chartier es de descripción por medio de objetos culturales textos imágenes prácticas aunque no podemos asociar ciertas imágenes o textos con ciertos grupos sociales chartier tiene razón acerca de la no estratificación social de los objetos culturales la circularidad entre la cultura popular y la cultura de élites es muy importante pero es imposible analizar dicha circularidad sin el binomio de la cultura popular cultura alta una herencia problemática de la historia cultural reside en la forma de concebir las relaciones entre los poderes sociales y los niveles culturales en casi todas las situaciones históricas es mejor utilizar culturas populares culturas altas y no decir historia de la cultura sino historias de las culturas la tradición no se inventa como un fenómeno definitivo es creada continuamente está en constante reconstrucción utiliza y adapta al material cultural que heredamos para enfrentar las necesidades del presente todas las tradiciones inventadas hasta donde les es posible usan la historia como legitimada de la acción y cimiento de la conexión del grupo la historia cultural y la telenovela mexicana podemos escribir la historia cultural empezando con objetos culturales textos imágenes y prácticas es factible el uso de fuentes literarias como las novelas pero siempre debemos tener presente que esos textos no buscan ser reflejo de un lenguaje hablado como es el caso de la historia oral el análisis de textos historiográficos permite a los historiadores reconocer el papel de un texto y de su estructura narrativa en la creación y descripción de la realidad social los historiadores distinguimos entre la ficción y los hechos históricos aunque todo intento de escribir históricamente los hechos se apoya en formas narrativas imaginarias en la producción de una telenovela se conjugan múltiples y complejos elementos siendo estos los que participan en la construcción de su obra literaria en este caso el guión a través del cual se produce la adaptación de una novela literaria a una televisada es el principal producto de la industria cultural televisiva está constituida por el auditorio continental la relación entre el fenómeno melodramático televisivo y el continental el melodrama de la vida diaria es un elemento de composición cultural inmediato a cualquier formación social urbana el melodrama casero como lo conocemos hoy en día no nació en la televisión incluso no nació en México la verdad es que éstas dieron a luz en la Europa del siglo XVII en la novela literaria y el teatro de las cuales heredaron su formato y estilo de entretenimiento en especial con temática de misterio y terror con los años se miraría a la prensa con las estrategias narrativas heredadas de la literatura clásica llegando en este formato a América durante el siglo XX circulaba como panfletos y periódicos semanales aquí es donde entra quien todos consideran el antecedente más directo de estas producciones la subópera de Estados Unidos en la radio radionovelas donde incorporaron efectos musicales después pasarían a la televisión con el pasar de los años estas producciones fueron exportadas a América Latina donde sufrió transformaciones en Cuba se le cambió su formato de larga duración así fue como llegó a México curiosamente los escritores más importantes de la telenovela tuvieron alguna vinculación con Cuba en algún momento de su vida Cariad Bravo Adams de Giafiallo Inés Rodena y Yolanda Vargas Dulce son las escrituras más representativas del género en el país pasó algo muy curioso antes de la llegada de la televisión fue el auge de las producciones fílmicas la llamada edad de oro del cine mexicano quien también fue otra representante de las llamadas historias del corazón muchas de estas películas representaron la cultura de México de aquel entonces allá en el rancho grande por ejemplo nos muestra de una forma muy cómica lo que era la vida en un rancho mexicano de aquel entonces dichas películas lo que buscaban era darle una cultura a la sociedad la imagen del folclore mexicano al llegar a la televisión y debido al revés económico que sufrió la industria del cine muchos actores entraron a las filas de la televisión antes de que ésta se fuera antes de la tenovela estuvo el teleteatro puestas en escenas de clásicos de la literatura hasta el 12 de junio de 1958 cuando a las 6.30 de la tarde comenzó la transmisión de Senda Prohibida el primer melodrama en la historia de México fue una historia de 50 capítulos de media hora completamente en vivo a blanco y negro poco a poco la tenovela fue adquiriendo su propio lenguaje audiovisual podemos decir que fue por el factor de aprendizaje social y cultural propios de cada individuo producto de su historia social las cuales pueden definir el margen de lo posible y deseable de cada práctica individual y social los pioneros de la tenovela en México fueron los productores Ernesto Alonso y Valentín Pimstein quienes por muchos años se disputaron el título de El Señor Tenovela ambos les dieron su toque personal a sus historias a pesar de que produjeron melodramas de todos los géneros hubo dos en los que particularmente dieron todo su potencial el histórico y el rosa o también conocido como Cenicienta ver la tenovela ya es toda una tradición en la sociedad mexicana no es extraño llegar a la casa de una familia y que la televisión en la sala esté encendida con una de estas historias de amor gracias al videotape que nació en los 60 los melodramas se podían grabar y así fue como empezaron a exportarse a otros países para lo cual las tenovelas sufrieron alteraciones en el doblaje reducción del capitulado e incluso se suprimían escenas estos se hacían y se siguen haciendo con el fin de buscar una proximidad con la cultura en el país al que viaja la historia del corazón tienen una enorme influencia en las percepciones y opiniones del público razón por la que se volvió necesario hacer estudios para conocer como la sociedad adopta el lenguaje en la televisión es a finales de siglo pasado que el tema comienza a tratarse con ciertos dejo de profundidad y seriedad en conclusión la historiografía es una crítica contra los postulados relacionados que caracterizaban el pensamiento histórico muy a su pesar la historia es una colección de los hechos que han ocupado la memoria del hombre por algo que conocemos como memoria colectiva que es la que introduce a un público en una serie de imágenes que lo inducen a definir su identidad el contexto historiográfico actual se caracteriza por su interdisciplinaridad dentro de las ciencias sociales es decir que la historia es abordada desde varios perfiles o ámbitos la cultura es una de ellas la historia cultural tuvo sus orígenes en los años de 1980 al mismo tiempo que la lingüística estudiaban las respuestas de las distintas sociedades en un principio mediante el estudio del lenguaje las creencias y su iconografía en años posteriores les fueron otorgadas nuevas temáticas y por tanto nuevas herramientas la forma narrativa es una de las principales interpretaciones dentro de la historia cultural por su facilidad para exponer los resultados no hay que olvidar que por encima de las investigaciones y análisis la historia es una narración según Burke la historia cultural no tenía sustancia ya que era y es muy importante como dicen los ingleses tener los pies en la tierra la televisión latinoamericana puede ser rica en agudeza, relevancia social y estilo cultural nacional a través de dos años ha sido proveedora no solo de entretenimiento sino de imágenes congruentes con la sociedad participando de cierto modo en la construcción de la nación y en la incrementada transnacionalización en América Latina el formato y contenido de la telenovela por muchos años los mantuvieron un conservadurismo social y cultural plenamente compartido por el gobierno formando parte de la cultura de México a pesar de estar en un estereotipo plantea temáticas de interés social como lo podría significar la independencia femenina el divorcio, la definición social, el narcotráfico entre muchos otros temas nos muestra situaciones sociales contemporáneas o históricas la telenovela mexicana es la gran políglota que une naciones a través de la historia del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!